Ayer me encontré a un pobre muchacho tirado en la calle y me sorprendí de par de los más sucios que a mí se hace, cuando me acerqué un tirito a su vena por fin comprendí la vena tan grande y desesperación que un hombre sintiera, estuvimos hablando, subido en la cara mía pero los nombres me di tan claro todo lo veía tenía cariño, tenía bondad, tenía visión, tenía mi hogar marita heroína, hoy no tengo nada vente conmigo compadre en este mundo en tu pelo todo se puede arreglar con orgullo y confianza, robándole tiempo a tiempo y fuerza de voluntad no mire nunca hacia atrás la tragedia se acabó arregla tu porvenir recupera tu valor no mire nunca hacia atrás no rompa tu condición la droga mas rubito no lo hay no tiene nada que piquearle adiós adiós en la capital en la capital a toda la gente la va a conocer adiós y si yo me entero oh 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 Ese conmigo será, tendrá que ver Como presumo, el que ni aquí nunca más me atachó Allá tarde en mi pueblo, cuando más voy puesto Yo de ti me acuerdo Que en la feria de la velada, de toda la parriada Yo también me acuerdo Allá tarde en mi pueblo, donde más Que nunca siguen muchos años Y así hacemos un buen apaño Y con este peloteo, consigueme un buen empleo Que mira 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 que me voy andando Para la calle San Juan Que mira 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 que me voy andando Para la calle San Juan Que no bajo la basura Hoy me veo, hoy me veo Usándolo sin poder Ahí va el termillo, va a dar el termillito, hijo Bueno, muchas gracias, señores, vamos para aquí La de Jesús, el cojo con esos andares Que el tío más uno, que el cielo no vale El cuartete lo vaciló De un kiosco que tuviera la nevela Con el hume paco de una buena cena La de Jesús, el cojo con esos andares Que el tío más uno, que el cielo no vale El cuartete lo vaciló De un kiosco que tuviera la nevela Con el hume paco de una buena cena Bueno, seguridad, popi, ¿dónde está el popi? Bueno, sí, gracias, agradecerle al tubo En especial que ha venido de Sevilla para cantar Ha venido de Sevilla para ensayar Y ahora le voy a enviar una copita Porque se la merece Sí, gracias Con lo que fue Genio y figura De casa a la cordura Y no cae Y no cae Y en el sofá Grita sentada Perdiendo su mirada Sin recordar Ya no recuerda Que fue la novia más guapa de todas Ni que jugaba a todas las horas Con sus tres nietas Ya no se acuerda Que mi miedo y espantada Ni que fue el libro Que de todo me enseñó Ni que su precio Entre esa manita blanca Me amamantó Y es una batalla Cada día Contra la aguanta Del tiempo No cerrándose la herida ¿Por dónde te va perdiendo? Los recuerdos de una vida Por su puta enfermedad Se me parte el alma En mil pedazos Porque sé que no olvida Pero hoy sigue su familia Que la viva Ante dobrazo No habrá mejor medicina Que cariño y abrazo Que cariño y abrazo Por nada Yo ya aquí no tengo más que decir Yo quiero subir a los pregoneros de verdad A mi familia A mis compañeros de carnaval Que me dan la cara Demostrable Sin malas caras Con los anillos puestos Vienen Haz conmigo lo que quieras Y quiero subir a mi grupo Que lo tengo Que son fieles A mi carnaval Y se los quiero agradecer Subiendo en el escenario Y cantando todo lo que podamos Con ellos Un aplauso Por cada mirada Que te he cedido Y he sentido el fuego Que va a dejarme dentro Maldito los besos Que te he escondido Maldito el veneno Que llegó dentro Muñequita linda Que yo te hiciero Porque a la mentira Sale una estrella Siempre que te sueño Te encuentro lejos Aquí me tienes Ven a luz El pregonero No eres tú Y te lo voy a decir De aquella manera Solo, solo, solo Soy todo el fuego Ya no sé qué hacerte Más que me quieras No A los dedes A los dedes Como es Si es mío Que el carnaval Hay que perder el mío Como es Esa comparsa Vamos que suene Arriba Arriba Señoras gracias Álvaro, ¡ahí va! ¡Ahí va! Somos los dueños de la noche, somos los dueños al cantar. Somos los dueños de la noche, que te augura sin miedo, sin miedo. En carnaval. En la luna la misteriosa sola me guiñó, grande parte del alma a mí me robó, haciéndome un lobo sobrenatural. Si fuera por la avenida de mi corazón, dándome la fuerza para hacer mi voz, con clara y noticia de realidad. ¡Ahí va! Somos los dueños, los dueños, los dueños de la noche. Como los dueños, los dueños, los dueños de la noche. Somos los dueños, los dueños, los dueños, los dueños de la noche. Como los dueños, los dueños, los dueños, los dueños de la noche. Como los dueños, los dueños, los dueños de la noche. Como los dueños, los dueños, los dueños, los dueños de la noche. ¿Cómo le cantaba? ¿Cómo le cantaba? Hoy mírate, frente a tu pueblo, la calle que tentó, reparación, sentimiento. La casa querido bañar ese alche, de Dios y de saco para arraudar, que lleva adentro. ¿Cómo le cantaba? 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 ¡Pero de Dios! Pues al destino, viva distancia, aquí me tiene. Cuatro tragos, arte por cuatro, para que suene. Yo te cante para recordar, soplo de grisa, de carnaval. Si tú me llamas, me dejo el alma, aunque muerdas por detrás Juro que no lo busqué, no lo había ni pensado A tú me conoces bien, y pronto me has encontrado No me podía negar, si siento que fue algo de mi necesidad Por lo que me has dado, sin pedirme nada Y otra vez, vuelvo a subirme a un tablao Otra vez, para sentirte a mirar De verlo él, que en esta ausencia se acuerden de mí Ver que esta historia aún no tiene fin Que no quiten los bailaos Tiene esta gran aventura La gran historia de la altura Ruedo mi perdón Mejoré a todo presente Y para ti dejo mi garganta, mi alma y mi guitarra Para que la tendré para ti pa' siempre Me he pasado la vida entera contigo cantando y en el camino he ido guardando grande momento que nunca se olvida, yo no sé si lo merezco pero lo agradezco para los retos de la vida mía. ¡Viva mi pueblo en Cascamare! ¡Viva mi grupo y mi padre! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡No concierta que nadie me la pueda recordar! ¡Abre la puerta! ¡Los sentimientos! ¡Sienten aire del mar! ¡Viva el barrilá! ¡Viva la tienda! ¡Viva mi pueblo! 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 ¡ ¡Viverá! 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 ¡Vamos, Álvaro! ¡Churretes, trempales! ¡Que somos todas las mujeres! ¡Que te pongan aquí en las cadenas las mujeres nuestras! ¡Por favor, acompañarme! ¡Y el carnaval dice aquí! ¡Ya no hay que llorar! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Y la pena se vaca tanto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, que llora! ¡Los discos juegan como nunca! ¡Y la pena se vaca tanto! ¡Oh! ¡Ay, que llora! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Y la pena se vaca tanto! ¡Oh! ¡Se acercan! ¡Ay, que llora! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Y la pena se vaca tanto suerte! No hay que llorar, que la vida se está mal Los peños se van a cambiar No hay que llorar, que la vida se está mal Muchísimas gracias señores Vamos a acusar a comprarme la sinigota del pueblo Vamos a disfrutar del carnaval También nos vemos en la calle y en los bares Gracias a todos Y la pena se va a calmar ¡Vámonos! Esto es carnaval Esto es carnaval Esto es carnaval Bueno, feliz carnaval a todo el río